El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas exigió la liberación de cinco indígenas presos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Nº 5 y Nº 10. Para ello pidieron la atención del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez. Se trató de Marcelino Ruiz Gómez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo, Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez que fueron privados de la libertad de manera arbitraria además de ser víctimas de tortura, discriminación, presunción de inocencia, falta de traductor, falta de resolución pronta, completa e imparcial y por consecuencia la falta de acceso a la justicia. A decir de este grupo de trabajo de la ONU, estos casos requieren investigación exhaustiva e independiente de los hechos y castigo a los responsables de la violación de sus derechos. Dijeron que sin dilación el Estado mexicano debe reparar integralmente el daño causado y a 40 días de su notificación reclamar el cumplimiento inmediato de la opinión número 43 diagonal 2021, además de la reparación integral del daño que les causaron a ellos como a sus familiares. Para Diario de Chiapas, Jenny Pascaso.